MOTIVOS TENGO Como un sueño te pensaba, cuantas noches te busque, cuando mas te quise ver, esperando me quedaba ahí, con tu mágica mirada, me supiste envolver, ya no volveré a caer, pues contigo me basta, y es que tu y yo, somos dueños de este amor, acercándonos lo hicimos, un solo camino, somos tu y yo, este cielo lo alcanzamos, cada vez que nos amamos, nos entregamos toditos. Como un sueño te pensaba, cuantas noches te busque, cuando mas te quise ver, esperando me quedaba ahí, con tu mágica mirada, me supiste envolver, ya no volveré a caer, pues contigo me basta, Y es que tu y yo, somos dueños de este amor, acercándonos lo hicimos, un solo camino, solo tu y yo, este cielo lo alcanzamos, cada vez que nos amamos, nos entregamos toditos. Solo camino, y es que tu y yo, solo camino, solo tu y yo, solo camino, tuy, 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 tuy Gracias por ver el video.